Muy buenas tardes y bienvenidos todos a carabotarradio.net al programa Algrano. Como de costumbre nos acompaña en la dirección Mirla Castellanos en la producción de Algrano Jessica Fermín-Royen, los controles de Elina Acevedo y ante los micrófonos quien les habla, Yasmin. Mil gracias por estar en sintonía con carabotarradio.net, en seguirnos en arroba carabotarradio y una vez más pongo a tu disposición mis redes arroba Yasmin-Royen para Twitter, Instagram y Facebook. La semana pasada no los pude acompañar, no me encontraba bien de salud, pero a Dios gracias no pasó de una simple ronquera. Hoy estamos aquí para llevarles buena información como de costumbre y vamos a tener distintos invitados a lo largo de esta semana. Hoy nos va a acompañar el doctor Juan Pablo Olalquiaga con quien vamos a conversar acerca de los daños colaterales que se ven a nivel mundial a razón de la llegada del coronavirus. Pero antes, Yelina Acevedo nos tiene un buen tema para comenzar la semana hoy día lunes, así que arrancamos con un tema y al regreso venimos para darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Juan Pablo Olalquiaga. No sin antes recordarle a todos ustedes que espero que todos se encuentren en casa, que recuerden que deben mantenerse en casa, yo me quedo en casa, tú te quedas en casa, todos nos quedamos en casa y tenemos mil cosas que hacer, así que vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Vamos con un tema y al regreso venimos con la entrevista del día de hoy. Muy buenas tardes, doctor Juan Pablo Olalquiaga. Agradezco su participación en Algrano por carabotaradio.net y de inmediato vamos con nuestra primera pregunta. A la fecha, en nuestro país estamos muy involucrados en lo que la pandemia del coronavirus está ocasionando, no solo a nivel mundial, sino por supuesto en nuestro país. Pero debemos ver los daños colaterales en las distintas economías y cómo repercute en nuestra economía, ya que para la fecha se encontraba en rojo cuando nos llegó la amarga sorpresa del coronavirus a nuestro país. El coronavirus ha sucedido súbitamente. Comenzó en diciembre del 2019 en China. La pandemia es un hecho singular y los países no han estado preparados para poderlo afrontar. Significa una crisis de salud pública global como no se había producido en las últimas generaciones. Para evitar el contagio, los países han recurrido al aislamiento de países, de regiones dentro de los países, así como el norte de Italia o estados dentro de los Estados Unidos, como pueden ser Washington o puede ser Nueva York, como ciudades dentro de los estados, como es la ciudad de Miami que ha puesto restricciones, o como la ciudad de Madrid, o así como está siendo dentro de los municipios en Caracas, hasta el aislamiento de personas quedándose en sus propias casas. Este aislamiento ha causado un impacto en términos de la paralización de muchísimas actividades a nivel global, deteniendo sectores generadores de trabajo, de bienes y de servicios, y por supuesto, al esto irse deteniendo, pues hay un deterioro, un detenimiento, un achicamiento en el pago de los impuestos para todos los países, en momentos en los cuales estos países requieren de muchos más fondos como para poderle hacer frente a esta paralización. Todo el sector de transporte, incluyendo el aéreo, el marítimo y el terrestre, a nivel mundial se han venido deteniendo. Todo el sector de turismo, de entretenimiento, como restaurantes, parques, cines, teatros o actividades deportivas. Se han roto las cadenas de suministro por paralización de empresas, empresas de materias primas, generadoras de materias primas o de bienes intermedios, generadores de envase u obras en ejecución. El impacto es brutal para el siglo XXI, donde operan unas economías cuyos niveles de competitividad son tales que la rentabilidad se alcanza con márgenes muy pequeños por unidad producida y grandes volúmenes de producción. La consecuencia inmediata en las pérdidas de los volúmenes de producción para todas las empresas es una reducción inmediata de gastos, de inversiones y de plantillas de trabajadores. Cuando esto sucede en todas las economías simultáneamente, no hay forma que los que operan compensen a los que no operan. En consecuencia, la respuesta es auxilios masivos por parte de los gobiernos a sus empresas locales. En Estados Unidos ya han habido tres planes de recuperación. El tercero es un plan de dos trillones de dólares, lo cual es gigantesco. En Gran Bretaña ha habido un plan de recuperación también de proporciones enormes en comparación con el tamaño de su producto interno bruto. La reserva federal americana inclusive ha dicho que esta flexibilización cuantitativa, que es la forma a través de la cual se va poniendo plata en los bancos para que estos a su vez la puedan trasladar como créditos flexibles, es decir, muy blandos en términos de costo y en términos de durabilidad para las empresas, se puede extender hasta que la misma reserva federal vaya comprando bonos de empresas no financieras. La reserva federal inclusive ha hecho uso de lo que se llama el dinero helicóptero o el helicopter money, que es poner plata en manos de los consumidores para que estos puedan directamente acceder a la compra de bienes y con este acceso a la compra de bienes no se paralice más la economía. Con esta compra de bienes se pueden mantener la actividad de aquellas empresas que puedan sostenerse para que estas a su vez no despidan gente y el ciclo de la economía se pueda mantener. Esto significa unas emisiones gigantescas de dinero a escala mundial, lo cual por supuesto que va a tener unos efectos inflacionarios más adelante y alterará los equilibrios en términos de las paridades de las monedas. Los auxilios tributarios también han estado presentes porque no se puede cobrar impuestos a compañías que están paradas o arrojando enormes pérdidas. Para Venezuela esto nos toma con una economía que está destruida, que estaba destruida ya antes del coronavirus. La economía venezolana ha pasado por una destrucción estructurada, planificada, de muchísimos años, habiéndose roto las cadenas de suministro locales de materias primas a productos intermedios y finales, es decir, todo lo que es el suministro del hierro para la construcción del acero, para la fabricación a partir de ahí de perfiles y de ahí la industria de la construcción, todo eso se rompió. Todo lo que es el uso del gas para la producción de resinas plásticas, que a su vez se convierte en envases para almacenar todo tipo de productos, eso también se rompió. Y esto se viene rompiendo como consecuencia de dos cosas. Bien sea por las expropiaciones que desconocieron el valor de la propiedad y transfirieron la administración de empresas antes rentables a un grupo de personas que ni tenía las competencias, ni tenía los estímulos como para hacer a esas empresas rentables y en consecuencia las ha utilizado como botín particular como para poderse enriquecer. La segunda razón por la cual se van destruyendo estas cadenas es por la sobrevaluación de la tasa de cambio. La sobrevaluación de la tasa de cambio actúa como un estímulo a las importaciones y como un freno a la producción nacional, haciendo que la producción nacional sea mucho más costosa que al importar bienes, con lo cual actores que antes eran productores pasaron a ser importadores de productos. Con esto Venezuela produce muy poco. No tiene reservas internacionales, no tiene una moneda propia de cuentas. Aquí las cuentas se sacan en dólares. Nadie hace sus cuentas, nadie calcula sus costos en bolívares, porque el bolívar va perdiendo valor todos los días. Entonces no se tiene estabilidad en el conocimiento de cuánto cuestan las cosas. Pero el bolívar tampoco sirve como moneda de ahorro. No lo sirve ahora y no lo ha servido por muchísimos años. Venezuela no tiene una infraestructura de servicios como electricidad regular. Enormes porciones del país están regularmente sin electricidad, sin agua. En Venezuela no existe un sistema financiero que sirva como intermediador entre ahorros y créditos como para poder financiar emprendimientos o capital de trabajo para que las empresas puedan funcionar. Venezuela tampoco tiene un sistema de distribución de bienes. Y el sistema de salud pública es los escombros de lo que una vez fue. Además, tiene unas condiciones de salubridad. Por falta de agua, por falta de jabón y por aguas negras circulando por sus calles. Terrible en todas las ciudades y peor aún en los barrios. Bueno, y creo que Yeglin nos tiene preparado un buen tema. Así que inmediatamente vamos con un buen tema para que lo disfruten ustedes y nosotros también. Indiscutiblemente que Venezuela cuenta con cualquier cantidad de problemas. Pero en Venezuela tenemos tres problemas verdaderamente graves. Nuestra situación política, las sanciones, el desastre económico por medidas totalmente erradas o simplemente medidas malas y una nula inversión en nuestros sectores productivos. Si a eso le agregamos la llegada de la pandemia, le preguntamos. ¿Se han tomado a su juicio las medidas necesarias? ¿Son las correctas? ¿Se deben tomar otro tipo de medidas? ¿Cuáles serían? Venezuela se enfrenta a esta crisis de la pandemia mundial, estando a su vez enfrentada a otras dos crisis fenomenales. La primera es la crisis política y la segunda la crisis de la economía. La crisis política es tan profunda, a consecuencia de haber desconocido la herramienta de la política como mecanismos de llegar a acuerdos nacionales. El desconocimiento de los partidos políticos, el irrespeto por la Asamblea Nacional legítimamente electa como área de debate nacional. El haber destruido el sistema de justicia como instancia ante la cual se dirimen las diferencias, no solamente entre los ciudadanos, sino entre los ciudadanos y el Estado. Esta falta de institucionalidad, de organismos de deliberación, del tener un sistema político legítimo que represente los grupos de interés y el hecho de carecer por haber destruido un sistema de justicia que sea imparcial y no politizado, bueno, es la pérdida de la red sobre la cual se va construyendo la convivencia social. Eso se destruyó en Venezuela y es una de las causas fundamentales del por qué el país está como está. Para que Venezuela pueda comenzar a recuperarse, tiene que recuperar sus equilibrios políticos, su contrato social. La segunda, bueno, en Venezuela, como consecuencia de esta crisis política, el régimen manda por la fuerza, por la represión y por el miedo que causa. Pero habiendo destruido las organizaciones sociales, no es capaz de dar respuesta a las necesidades sociales. Las necesidades sociales en términos de alimentación, de salud, de educación que la población requiere. Un régimen que ha desconocido y que ha destruido todas las organizaciones, no tiene cómo enfrentar las necesidades de las personas. Y la muestra, la muestra que un grupo, esto es consecuencia de que un grupo delictivo, soberbio e indolente que ha escogido sus beneficios personales por sobre la muerte de los ciudadanos. Un grupo delegnable de individuos. Asimismo, la crisis económica es de tal magnitud que el país no se puede poner en marcha. La paralización que el régimen ha causado es extrema e innecesaria. Se debe facilitar la producción de bienes para que la población pueda subsistir. Lo que un gobierno con sentido buscaría es resolver este enorme problema, es crear unas condiciones de despistaje masivos para entender quienes están infectados con el virus, para poderlos aislar y debería estar preparando hospitales, ambulatorios y clínicas con áreas de aislamiento, con respiradores y con equipos médicos muy bien protegidos. Pero nada de esto se está haciendo. Se detiene la economía sin contemplaciones y sin plan alguno para que las personas puedan seguir teniendo ingresos de los cuales vivir. Así que sí, Yasmin, Venezuela tiene tres grandes crisis en este momento. La política, la económica y la que ahora nos aterrizó, que es la pandemia global. De no tomarse las medidas correctas, ¿qué pasaría? ¿Cuáles son las medidas que se deberían tomar como para poderle hacer frente a este momento que estamos pasando? Bueno, como ya dije, la primera es de salud pública. Venezuela debería estar haciendo. Lo que la Organización Mundial de la Salud indica se debe hacer es despistajes masivos. Saber quién está infectado y quién no está infectado. Porque si tú aíslas a tres personas, que las tres están sanas, bueno, ¿para qué es la isla? No sacas nada con aislarla. Tienes que determinar quiénes pueden estar aislados a través de tener muchos centros regados por todo el país, en todos los estados, en todas las ciudades, en todos los municipios, donde las personas que se sientan que tienen alguna causa como para pensar que pueden estar infectados, vayan y se despisten inmediatamente. Y al despistarse, ver ese caso deben ser objeto de aislamiento o no. Esto es lo principal. Lo segundo es la desinfección. El hecho de tener áreas públicas en las cuales se están lavando permanentemente de manera tal de que no puedan ser elementos de transmisión. La tercera es el hecho de crear para aquellas personas que haya que aislar, bueno, aquellos centros de reclusión en los cuales puedan estar atendidos, donde puedan tener los respiradores, donde puedan tener acceso, por supuesto, a los medicamentos que se puedan requerir, aun cuando todavía este virus no tiene una cura y que puedan estar tratados por personas que a su vez están protegidas para que no se infecten a sí mismas. Esto es lo que la Organización Mundial de la Salud dice se debe hacer, pero Venezuela no lo está haciendo. Lo segundo es que debe haber acceso a agua y jabón en cantidades tales que pueda llegar a toda la población. Sabemos que el problema de salud pública viene por falta de higiene. El virus se transmite porque va de mano en mano, inclusive se dice ahora que se transformó en un virus o que es un virus que puede mantenerse en el aire o sobre superficie de forma extensa. Así que el hecho de estarse bañando o lavando la cara y las manos permanentemente con agua y jabón es fundamental, pero para eso hay que dar acceso. Venezuela falta agua, hay que dar acceso a agua y jabón en cantidades importantes. Todas las fábricas que puedan producir jabón deberían estar produciendo jabón. Lo tercero es el suministro de bienes, por supuesto de alimentos y de todo tipo y de acceso a fármacos, pero también todos los bienes regulares que la persona requiere para su vida cotidiana. Tener gasolina, que en este momento tenemos una crisis de gasolina gigantesca y que muchos piensan que la crisis de la gasolina es lo que ha llevado a la paralización del país en la medida en que se ha causado. Pero hace falta tener gasolina. ¿Cómo es posible que un país que vivía de exportaciones, entre otras cosas, de gasolina durante muchísimos años, en este momento no tenga gasolina para sí mismo? Hay que tener electricidad, hay que tener agua, hay que tener transporte, hay que tener ancho de banda en internet suficiente como para que las empresas, las personas que puedan trabajar de sus casas puedan trabajar de sus casas. Hay que tener medios de comunicación que estén dando explicaciones, que estén sirviendo de guía para que los ciudadanos puedan entender qué hacer, dónde hacerlo y cómo hacerlo. Pero también hay que tener envases, hay que tener gases del aire. ¿Cómo pueden funcionar los hospitales sin gases del aire? ¿Cómo pueden funcionar las cadenas de producción sin gases del aire? Hay que tener cadenas de refrigeración porque sin eso los alimentos no funcionan. Y para tener cadenas de alimentación hay que tener mecánicos trabajando, repuestos de los equipos de refrigeración, producción de equipos de refrigeración, producción de gases de refrigeración. Para tener envases hay que tener producción de resinas plásticas que se perdió en Venezuela, hay que tener producción de vidrio, hay que tener producción de acero. Todo lo que en este momento no se puede importar pero se pueda producir, hay que comenzar a producirlo. Por supuesto, esos trabajadores tienen que estar despistados desde el punto de vista de que no estén infectados para que las fábricas trabajen solamente con personas que no estén infectadas y a su vez guardando todas las medidas de protección y de distanciamiento social. Dos medidas fundamentales que se tienen que tomar son la flexibilización tributaria. Empresas que están paradas, que no tienen flujo de caja, no pueden pagar impuestos ni multas por haber dejado de pagar impuestos. Es simplemente un absurdo. Y esa plata que esas empresas tienen en caja, que pueden mantener en caja, la deben usar para remunerar a sus trabajadores, para que sus trabajadores puedan seguir adelante, para que sus trabajadores puedan tener acceso a la adquisición de los bienes que requieren para su vida. Entonces, la flexibilización tributaria es fundamental. Sin embargo, no se ha tomado, se ha hecho todo lo contrario. Se aumentó la unidad tributaria para que se paguen más impuestos y se conmina a las empresas y a los ciudadanos a que paguen tributos en estos momentos cuando no están teniendo ingresos. Esto es simplemente un sinsentido, producto de unas personas perversas que lo que quieren es seguir ingresándole plata en desmedro de la población. Lo segundo es la liberación del encaje marginal para que esos fondos que están represados en el Banco Central, que no son fondos nuevos, que ya existen, que no es financiamiento monetario, fluyan como créditos blandos destinados al pago de nóminas y la adquisición de cadenas de suministro de las empresas, la adquisición de bienes de las empresas para que éstas puedan seguir adelante. Ninguna de estas medidas se están tomando, lo cual no solamente demuestra la incompetencia como para poder administrar el país, sino la indolencia y la perversidad de aquellos que están tomando las medidas. Y hacemos un paréntesis y nos vamos con un tema que va a seleccionar para ustedes J. Lynn Acevedo. Adelante. Doctor Olalquiaga, existe muchísima confusión en el campo económico. Vivimos una hiperinflación combinada con una recesión, estamos ante una contracción. ¿Puede usted explicarnos cómo nos vemos afectados y cuánto tiempo y haciendo qué saldríamos de esta situación? Lo que Venezuela ha vivido desde el año 2013 es una depresión económica brutal, el empequeñecimiento más importante que país alguno haya vivido sin haber pasado por un proceso de guerra, con una destrucción de la moneda derivada del financiamiento monetario utilizado para cuadrar unas cuentas imposibles de cuadrar. Es decir, el Estado, siendo un Estado muy grande, que en un momento dado podía financiar por unos ingresos atípicos del petróleo, creció y se hizo grande a través de contratar mucha más gente de la que requería, pero del expropiar empresas y empezar a operarlas sobre la base de meter más gente y más gente y metía a mucha gente con un propósito político, no con un propósito de eficiencia de Estado o de eficiencia de producción de las empresas. Entonces, esas necesidades gigantescas que el Estado tenía cuando vio que la exportación petrolera se fue disminuyendo como consecuencia de dos cosas. La primera, la propia incompetencia en la gerencia de la empresa petrolera que hizo que se disminuyera de manera significativa la producción petrolera. En segunda instancia, los derivados petroleros que se producían en la refinería se dejaron de producir, eran derivados de mayor valor agregado que la exportación de petróleo per se. Y la tercera, es que se endeudó al país utilizando el petróleo como mecanismo de pago. Entonces, aquel poco petróleo que se estaba sacando, que valía menos porque no se vendía como gasolina, sino como petróleo, además se estaba utilizando para pagar una deuda que, quién sabe, para qué se contrasta. Porque en Venezuela, producto de adquirir esa deuda, no se hicieron obras de infraestructura, ni se le dio nacimiento a nada nuevo que generase bienestar social para los ciudadanos. Entonces, esta destrucción de la moneda por a través del financiamiento monetario y el consecuente empobrecimiento que nos ha llevado a tener la migración o el desplazamiento humano más importante que haya habido en la América en busca de supervivencia. Bueno, esta destrucción de la moneda, esto es lo que es una depresión. Una depresión es cuando la contracción de la economía es tan fuerte y de tan largo plazo que lo que hace es perder puestos de trabajo, perder el valor de la moneda y generar un empobrecimiento. Así que, en Venezuela no hemos vivido una recesión ni una contracción ligera. Hemos vivido un proceso de depresión de la economía a lo largo de cinco años. No hay forma de corregir el rumbo del país sin alcanzar estabilidad política. Esta estabilidad solo se consigue creando un gobierno que hoy no existe y que tenga el control y la legitimidad para solicitar el financiamiento de emergencia, el financiamiento monetario internacional de emergencia y que instrumente las políticas públicas para la recuperación de la producción nacional y que con esto se comiencen a crear empleos productivos de cara a que los ciudadanos puedan tener ingresos suficientes con los cuales vivir y crecer. Ese gobierno, es decir, ese gobierno que hoy en día no tenemos, se escoge con elecciones creíbles, transparentes y auditables una vez que se haya salido del malandraje que hoy tenemos y que se sostiene únicamente sobre los órganos de represión pública. Bueno, y creo que Yeglin nos tiene preparado un buen tema, así que inmediatamente vamos con un buen tema para que lo disfruten ustedes y nosotros también. A su criterio, ¿cuáles herramientas tiene el gobierno para desacelerar una crisis económica inimaginable ante las sanciones, la escasez de la gasolina, electricidad, servicios básicos, cero créditos bancarios y alta tasa de desempleo? Por mencionar, algunas. ¿Con qué herramientas cuenta el régimen para poderle hacer frente a esta crisis del coronavirus? Bueno, muy pocas. Tiene muy pocas como consecuencia de haber causado el nivel de destrucción que hoy tenemos. No tiene un sistema de salud funcional, no tiene la capacidad de generar el equivalente a una flexibilización monetaria, es decir, un quantitative easing, sin crear una altísima inflación. El quantitative easing, vamos a entender que lo que es que un país o un banco central recompra los bonos soberanos que ha emitido, que usualmente están en posición de la banca, y al recomprarlos, pues les inyecta liquidez a los bancos. Al inyectarle liquidez a los bancos, estos se voltean y empiezan a dar créditos de forma masiva. Con esto hay una reducción inmediata de las tasas de interés, con lo cual los créditos se abaratan, pero también una extensión en los plazos por el hecho de haber mucha plata. Ahora, esa plata tiene que salir a conseguir bienes y servicios que poder adquirir, porque si esa plata se voltea y no consigue bienes y servicios, bueno, lo que sucede es inflación, que es mucha plata en circulación para pocos bienes y servicios. Entonces, es una economía estructurada que cuenta con una producción de bienes y servicios suficiente, en la cual la producción de estos bienes y servicios o los proveedores de estos bienes y servicios compiten para poder tener el interés del consumidor. Cuando se consiguen con plata, pues se generan unos niveles de actividad inmediata. Venezuela no tiene, porque destruyó sus niveles de producción, no tiene estos prestadores de bienes y servicios. Si se emite mucha plata inmediatamente, pues esta se transforma en inversión, en inflación. la plata que habría que, lo que el régimen tendría que soltar, la tendría que soltar, no generando más financiamiento monetario, porque eso sería generador de infección, pero tiene otros mecanismos, tiene la capacidad de poder liberar el encaje marginal y que eso se utilice para el pago de nóminas. Ok, le decimos qué herramientas tiene. Bueno, la herramienta del Quantity Revisin no la tiene, no tiene ni siquiera gasolina por haber destruido las refinerías, pero sí puede evitar hacerle más daño a la economía y ese daño lo puede evitar a través de dar una flexibilidad tributaria y a través del poder dar financiamiento monetario a través de la reducción del encaje marginal. Sin embargo, este gobierno lo que está es ávidamente cobrando impuestos y matando más a la banca, no permitiéndole cobrar los créditos que ella tiene o sacrificando a las operadoras telefónicas al no permitirles cobrar por los servicios y simultáneamente paralizando completamente las operaciones de producción y de comercio. Sin embargo, el régimen cuenta con una herramienta muy importante para recuperar a Venezuela. Esa herramienta es irse, que estas personas se vayan para que el país pueda recuperar su institucionalidad, pueda crear un gobierno nuevo y sobre la base de eso se pueda recuperar la economía. Y hacemos un paréntesis y nos vamos con un tema que va a seleccionar para ustedes Yailin Acevedo. Adelante. Doctor Olalqueaga, ya para finalizar, le agradezco, además de todo su tiempo y pues en esta oportunidad lo invito a enviar un mensaje a todas las partes que tienen en sus manos la recuperación de nuestro país, a todos nosotros. Muchísimas gracias por su aporte y por su análisis, su tiempo y de verdad que me gustaría un mensaje para toda la gente que nos está escuchando. Y mil gracias una vez más por su participación. Venezuela, Yasmín, vive una época de crisis existencial. El drama político que ha destruido la institucionalidad nacional y que acabó con la democracia y convirtió en miseria a un país de posibilidades que trajo consigo lo que tú has dominado el segundo gran problema que es la crisis económica por la cual estamos pasando, esta depresión de la economía ahora afectada por la terrible pandemia global pero es que tenemos otra instancia de amenaza extraordinaria y es el cambio del patrón energético mundial. El petróleo no está en las necesidades futuras del mundo. Las fuentes energéticas están cambiando así como se salió del carbón y de la máquina de vapor, el mundo está cambiando a fuentes energéticas limpias y renovables. Por tanto, Venezuela tiene que buscar producir cosas distintas del petróleo y esto no lo sabemos hacer de manera que tenemos por delante el reto de redibujar la economía sobre la base de una economía pospetrolera. Una vez que recuperemos el poder tener un gobierno legítimo, hayamos salido de los estragos de la pandemia y reconstruido nuestra economía de producción de bienes, tenemos por delante el desafío de la construcción de una economía venezolana pospetrolera y esto es un reto monumental. Así que el presente que los venezolanos vivimos está lleno de unos tremendos desafíos. Ahora, tenemos por delante el que los venezolanos son, hemos demostrado que somos resilientes, que somos ingeniosos y que somos recursivos. tenemos que desarrollar ahora el ser estudiosos, el ser organizados, el ser respetuosos de los acuerdos nacionales que construyamos y ser muy perspicaces para que nunca más se nos secuestre la democracia una vez que la recuperemos. hemos llegado al final de nuestro programa de El Grano, así que nos toca despedirnos en la dirección Mirla Castellanos en la producción de El Grano, Jessica Fermín Royer, en los controles Yelina Acevedo, de los micrófonos se retira quien les habló Yelina Acevedo, y gracias por estar en sintonía con carahotaradio.net en seguirnos en arroba carahotaradio pongo una vez más a tu disposición mis redes arroba Yelina Acevedo para Twitter, Instagram y Facebook y les recuerdo quédate en casa, tú te quedas en casa, yo me quedo en casa, todos nos quedamos en casa, vamos a colaborar, vamos a frenar a ese virus terrible que está azotando a nivel mundial, vamos a colaborar, vamos a protegernos todos, todos y cada uno de nosotros tiene que hacer lo que le corresponde, protegerse y proteger a los suyos, tengan todos ustedes muy buenas tardes y nos escuchamos mañana de nuevo aquí en carahotaradio.net en Algrano, chao.